Hola amigos, bienvenidos a la vitrina de Patsin. Hoy les traigo un modelo de dulcero que está súper lindo y súper original para su fiesta temática de la sirenita. Necesitamos foami o goma eva escarchado verde, foami o goma eva escarchado violeta, papel de seda, perforadora, tijera, marcador o rotulador, silicona caliente, dibujo de Ariel, yo imprimí estos de internet. Comenzamos. Cortamos un cuadrado de 21 cm x 21 cm de foami o goma eva escarchado verde, una tira de 33 cm x 1.5 cm, cortamos una tira de 22 cm x 2.5 cm, un rectángulo de 4 cm x 18 cm, doblamos el cuadrado de esta manera, marcamos y cortamos, al triángulo dividimos por la mitad, doblamos el cono e igualamos arriba, cortamos y pegamos, colocamos los triángulos así y pegamos, perforamos, pegamos la tira violeta, luego la tira perforada, doblamos el rectángulo por la mitad y cortamos así, pegamos, cortamos un rectángulo de 2 cm x 4.5 cm, cortamos así y pegamos, con marcador o rotulador hacemos líneas, cortamos y pegamos el dibujo, colocamos los dulces en el papel de seda y atamos, metemos en el dulcero, y ya estamos listos para festejar a nuestra pequeña princesa en su fiesta temática de la sirenita, para más ideas originales visita mi canal, y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsy.